Fue en una calle que se llama Manzanillo, no había alumbrado público y yo traía audífonos puestos cuando un hombre de aproximadamente 50 años me interceptó por la espalda, me tapó la nariz, la boca y me arrinconó con mucha fuerza contra una pared. Después procedió a agredirme, me mordió el labio inferior, muy fuerte, requerí un par de puntos pero justo cuando estaba realizando esa acción yo tuve tiempo de gritar auxilio aunque me tenía amenazada con un objeto que no alcanza a reconocer en el cuello a sabiendas de que posiblemente me atacara con él, pero me soltó, me soltó y tuve como dos segundos para salir corriendo y pedir ayuda hasta que llegué a una zona más o menos alumbrada donde se encontraba un noxo y un par de puestos ambulantes, donde curiosamente había dos elementos de la policía y a pesar de mi pánico, de que estaba llorando y todo eso me exhortaron a no denunciar a que no me iban a hacer caso y que pues básicamente los dejara terminar su comida. Ante las agresiones a mujeres que se han presentado en inmediaciones de las estaciones del metro la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue tajante. Cero tolerancia en la violencia a las mujeres. Pero independientemente de si es desde el año pasado, si es desde hace dos años, si es desde hace tres años si es particular del mes de enero, es obligación de la autoridad poner atención en lo que está ocurriendo en las inmediaciones del metro de la Ciudad de México en algunas estaciones, particularmente cuando está asociado a un delito que tiene que ver con acoso, con violencia, relacionada con violencia de género. Entonces, el día de ayer tomamos una serie de acciones, porque además quiero decirles una cosa, aunque fuera un solo caso, en esta ciudad tiene que haber cero tolerancia al abuso y a la violencia de género. Y es el compromiso que hay desde la jefatura de gobierno y desde todas las instancias. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la responsable de la Ciudad de México anunció medidas que se aplicaran en el transporte público. La Procuraduría Capitalina instalará cinco módulos de denuncia e iniciará una revisión de carpeta de investigación para reclasificar los delitos. El tercer tema es la vigilancia que se tiene que dar afuera de las estaciones del metro. En el metro, adentro del metro y afuera de las estaciones del metro. Ahí el maestro Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana, está con un operativo especial en donde hay mayor vigilancia, en particular en las estaciones que se han denunciado, pero no solo, afuera de todas las estaciones del metro. Y al mismo tiempo, el metro de la Ciudad de México, con los policías auxiliares y bancarios que tiene contratado junto con el maestro Horta, pues está informando a la policía de que hay este tipo de delitos para que esté atento. Y además el metro va a colocar iluminación afuera de las estaciones, de tal manera que afuera de las estaciones haya más seguridad, que no haya esta circunstancia. Shane Bampardo indicó que se pone a disposición el número del Consejo Ciudadano 5533 5533 como apoyo para levantar denuncias. Y solo me quedo vivir con el temor de que recuerdo al agresor, de que en efecto me robaron la tranquilidad, que a día de hoy yo no puedo salir tranquila a la calle sin temor, sin temerle a todos los hombres que se acercan, que tienen la mano en el bolsillo, que se me quedan viendo, porque no sé si voy a sufrir una agresión otra vez. Y no soy la única, he leído muchos testimonios en redes sociales y Suey y yo corrimos con suerte, Suey y yo escapamos, pero nos consta que hay muchas chicas que no corrieron con la suerte de nosotras y que ahora están desaparecidas. Exigimos justicia, queremos que esto se termine, queremos sentirnos seguras, queremos caminar con audífonos sin sentirnos vulnerables por eso, vivas nos queremos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.